y lo absorba todo porque Google es un devorador de todo o sea, Google habéis visto esa capacidad que tiene de analizar el Google de imágenes de analizar prácticamente todo, el dar información de, yo que sé, de los árboles que están a nuestro alrededor entonces, yo quizás en este momento casi preferiría que hubiese una app diferente para el tema de ropa porque, no lo sé me parece interesante, o sea lo recomendaría y lo no sé si lo usaría aunque tampoco compro ya mucha ropa ni nada, ¿no? pero sí que creo que tiene sentido, no sé si existe me pones en una, ahí Francesca me has pillado ¿la hay? eso sí, por ejemplo yo creo que todo, creo que habría que agruparlo por el lugar donde se va a utilizar y me parece que, por ejemplo, la cosmética que vamos, tampoco es que sea un gran consumidor, pero me parecería interesante, o sea, igual habría que irlo enriqueciendo, aunque de nuevo claro, hay ya hay que señalar que el sistema ya no se basa en en el Nutri-Score que yo creo que es solamente para productos alimenticios, ¿no? eso podría ser interesante y la idea de la ropa lo que pasa es que no sé si en las etiquetas aparte del lugar de de la última confección no se figura más más datos, ¿no? en el código de barras lo dudo no sé si en una ropa comprada en unos grandes almacenes figura únicamente el donde está hecha y poco más, ¿no? ya bueno, pues os he dado mi opinión yo creo que lo que es cosmética aunque insisto que cosmética otro tipo de detergentes no lo sé que no son propiamente alimentos pero que se encuentra me parece que sería el primer la primera ampliación a incorporar aunque habría que de nuevo indicar digamos la fuente de los datos cuál es etcétera ¿no? y yo creo que las apps deben ser muy muy sencillas ¿no? incluso que no requieran ni estamos diseñando con un hackatón una app para personas muy mayores de la cuarta edad que se dice y queremos que no tenga ni siquiera que hacer clic en la pantalla o sea que sea una especie de realidad ampliada que la pasen por delante y le diga verde amarillo rojo o sea porque porque vamos cargados cuando vas comprado estamos más habituados te paras sacas el móvil manipulas pero las personas otras personas igual querrían llevarlo apoyado en el carro y casi que le dé una información al paso no es tan fácil hacerlo pero vamos hacia algo así yo he utilizado esas gafas de Apple o lo que sea algo una realidad que te deja ver hacia adelante pero al mismo tiempo te está etiquetando es decir va el producto buen producto hay que ir a avanzar hacia eso bueno vivimos en un vivimos al lado del no sé si conoceréis tú Francisca ¿de qué origen eres? ponerse a hablar eso es a portuguesa madre mía qué bonito país qué bonito país me encanta he estado de norte a sur y me encanta soy hablas muy bien y sin tanto acento te hacía más bien no sé no te localizaba ni por un momento se me ha ocurrido que fuese portuguesa los fados que cuánto me gustan pero ¿qué te iba a decir? a ver pues vivimos al lado del puente colgante y es un sitio donde está una conjunción de tenemos pequeños supermercados no de barrio de los tradicionales porque han sido arrasados aquí esto es Guecho esto es La Saren La Saren es un barrio de Guecho un poco cerca al lado de Neguri está pegado todo esto es muy pequeño y hay grandes superficies a mí me gustan las tiendas solemos ir en la práctica ya no hay tiendas de barrio en mi pueblo de veraneo había alguna tienda de aquellas pero son tiendas medianas no nos gustan las grandes superficies también donde hay que recorrer mucho no queremos una profusión de lineales de 50 metros para elegir el no sé el colacao vamos o el cacao el cacao o sea somos más bien partidarios y usamos también un poco por cercanía a veces también por poder ir con coche porque hay ciertas compras sobre todo cuando yo trabajaba que eran compras que eran un poco semanales o para los hijos o para mi suegra que es casi centenaria y vive cerca también pero por su lado entonces bueno hipermercados pero me gustan productos frescos somos consumidores de verduras y por eso llevamos mal el confinamiento porque lo que se agota pronto es el producto fresco aunque los orígenes a veces no sabes de dónde proceder pues porque simplemente ni lo documentan ponen producto ecológico pero es esa etiqueta es de lo más confusa porque nadie sabe lo que quiere decir sí todo lo que se pueda hacer con producto fresco lo hacemos aunque vamos a decir pues también somos contemporáneos y yo tengo una debilidad que reconozco y es que me gusta McDonald's pero no parece un sacrilegio pero me gusta cómo surgió McDonald's conocéis el y qué es McDonald's o sea para mí es es el mayor fabricante de juguetes del mundo ya sabéis el mayor fabricante de juguetes es mayor la historia de su negocio haber visto igual la película El fundador pues vale la pena verla y la verdad es que a veces por haber acompañado a mis hijos que han aprendido a comer posteriormente pero o a mis nietos pues a veces hay que hacer una concesión y yo siempre elijo si es posible McDonald's pero esto que no se diga evidentemente es una vez al mes pero también tengo la Apple porque es una compañía por la que tengo cierta simpatía pero por su origen más bien sé que es un supongo que es un subempleo pésimo en fin y porque me gusta me gustaría que aquí como en Estados Unidos en Estados Unidos creo que uno de cada tres norteamericanos ha trabajado en alguna época en en McDonald's es decir es un lugar donde complementar estudios mi yerno que es francés él trabajó no trabajó en un McDonald's trabajó en un decathlon y eso me gusta es un doctor en medicina pero especialista de urgencias y demás pero trabajó y en ese sentido el ofrecer esa colaboración es algo que me interesa no es un ejemplo de comida pero bueno puestos a comer cosas así de origen desconocido casi me fío más de por lo que me dice también mi propio yerno de McDonald's pero bueno esto casi no lo digáis pero o sí lo que queráis bueno